De mañana. Para levantarse. A través de teleaudiencia y radio oyente que lo escuchan ustedes. Y aquí estamos ya después de este día de ayer, que fue un día muy pesaroso para la nación. Así es. Franklin, el tema básicamente, bueno, todos sabemos lo que pasó, hemos hablado del tema, hemos visto unos con dolor, otros con sorpresa, bueno, de diferentes maneras. La pregunta que yo entiendo nosotros debemos de comenzar a trabajar como sociedad es, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación? ¿Qué debe de hacer el pueblo dominicano para lograr que esto tenga, digamos, una mínima repercusión social o la más mínima repercusión social que no nos afeite tanto? Pues mira, lo primero es que tenemos leyes y hay que empezar a hacer cumplir las leyes. Debe haber sanciones a cosas que están pasando acá en el sistema. Debe haber investigaciones, pero no hay investigaciones de que yo sea quien investigue yo. Debe haber investigaciones de que vengan desde fuera. Lo que pasó ayer no es algo fortuito, todos lo sabemos. Y no es algo que solamente afecta a la República Dominicana, es algo que afecta el mundo. Porque lo que pasa en la República Dominicana es como una plataforma para que se vea en otros lugares. Entonces, nosotros creíamos en el voto automatizado, Franklin Romero personalmente creía en el voto automatizado, porque ya se venía utilizando, se utilizó en la selección de los abogados, de los profesores, se utilizaron en las primarias. Y yo personalmente creo en el voto automatizado. Nosotros, como personas que pensamos de una forma moderna y diferente, creemos en el voto automatizado. Más sin embargo, después de un año de estar utilizando este modo de votación, el día de vemos que no funciona. Y no solamente que no funciona, porque no es que no funciona en general, sino que no funciona afectando a la oposición. Porque en los colegios, donde sí subió la plataforma, pudimos ver que solamente salían los partidos de gobierno. La oposición no salió. En algunos ellos salían al contrario. Aquí sale el PRM, pero no sale el PLD. Aquí sale un reformista, pero no sale el PRM. O así sucesivamente. Entendemos que hay manos que pueden ser desde dentro de la Junta o pueden estar desde fuera. Pero no hay forma de que se llegue a ese sistema desde fuera. Porque es un sistema autónomo. Que cada computadora es independiente con un solo servidor en Santo Domingo. Entonces algo pasó ahí desde dentro. Ahí hay que investigar. No solamente decir, ah, el día se suspendieron las votaciones porque pasó que el sistema falló. No, no, no. Tenemos que saber por qué falló, porque se está poniendo en juego. Estamos hablando que se gastaron casi 8 mil millones de pesos en estas elecciones municipales. El doble de lo que se gastaron en las primarias a nivel nacional, en todos los niveles. Mira, Franklin, más allá de lo que sabemos ya que aconteció, como legislador, ¿cuál es tu visión o tu punto de vista de esto? Bueno, no hay que legislar para lo que está pasando ahora, porque ya la ley está. La Junta Central Electoral tiene que convocar, en lo que dice la ley, en 30 días. No hay forma de que tengamos que tocar la Constitución. No es necesario tocar la Constitución porque la Constitución lo dice. En 30 días, en unas elecciones que se pospongan, la Junta debe convocar en un tope. O sea que en abril, en marzo, debe haber nuevas elecciones. Una pregunta. ¿Entiendes tú que debe ser esta misma Junta la que debe administrar esta y la que faltan? Yo creo más en esta que la que viene, porque todos los suplentes de la Junta son todos del PLD. Aquí por lo menos tenemos un equilibrio. Pero si tú chequeas los suplentes que están ahí, que serían los que tendrían que subir en una renuncia de ellos, por ley, deberían ser los suplentes. Yo entiendo que esta tiene que ser la Junta. Porque es una Junta nueva, donde nosotros tenemos que el gobierno tiene una gran mayoría, en el Senado van a elegir los jueces que ellos entiendan. Franklin, en correlación a eso, entonces, como partido, ¿cuál es la posición de ustedes ahora mismo? Vemos que se ha pedido, a propósito de la pregunta que hacía el compañero Francis, se ha pedido la cabeza del pleno de la Junta. ¿Usted cuál es la posición como partido? Bueno, el partido, con Luis Abinader a la cabeza, lo que ha pedido es una investigación, más que nada. O sea, todavía no hay una reacción institucional del partido, sino del candidato, más que nada, aunque ahí estuvieron las altas autoridades del partido. Pero lo que más que se pide es una investigación, porque, como digo, esto no es que simplemente pasó algo y vamos a hacerlo mañana de nuevo. Pero es algo que afecta al país, y no solamente al país. Estamos hablando de que unos 17.000 personas que aspiraban a cargos, ahora mismo están endeudadas y con problemas. Pero tú crees, o sea, no tú, sino lo que han planteado los diferentes partidos, una investigación con el debilitamiento institucional que tenemos en el país y con el descrédito que tiene la Junta, ¿estaría la gente confiando, aunque esa sería la única opción posiblemente, en una investigación que haga la Junta o que haga otro organismo, recordando las investigaciones previas que han hecho otras organizaciones, que como decía Francis, una de ellas es lo que, o a través de la Junta, se emite un certificado diciendo que los equipos son buenos. O sea, que están aptos para... Que son robustos y que pueden ser usados en esta elección. Otra investigación, y dice, una parte de los que auditaron los equipos, dicen ellos que no evaluaron la subida de las boletas, entonces tú dirías, bueno, pero si te investigan y mira lo que resulta. Otra investigación, ¿daría el traste con lo que pasó? Dirían, mira, fulano, fulano y fulano intervinieron esos equipos. La ley 33.18 y la ley 15.19 de régimen electoral especifica muy claro las sanciones que hay para quien comete delito electrónico. No hay una forma más fácil de investigar lo electrónico, porque deja pista. Claro, deja huellas. Esto no es algo que se hace con papel y mano. Esto es muy fácil investigar. Pero es un resultado. No sé si tú me entiendes la pregunta. Yo sé que si la gente va a creer realmente en una junta que viene dando palos a ciegas, sí, pero todavía, todavía, nosotros tenemos, vivimos una democracia, entre comillas, y todavía tenemos que creer en el sistema. Porque si no, ¿dónde vamos a parar? Nosotros vamos a irnos a la selva y nos vamos a comer uno con otro. Frank, mira, en ese sentido, yo entiendo que tanto el candidato presidencial dio su opinión y fue muy enérgico. Es raro ver a... ¿Cuál candidato? El mío. Ah, ok. Luis Abinader. Luis Abinader, porque es raro ver a Luis Abinader con un discurso de... Me encantó el discurso de mi candidato. De fuerza, sí. Debió de hacerlo, porque si no... Y recogiendo la actitud de Leónel Fernández de que se concreta, creo, la opinión de tanto de Luis como la de Leónel y del Partido Reformista, aunque el Partido Reformista fue más duro, es que la cabeza de Castaño, no de todos los jueces, sino de Castaño. Entonces, Leónel Fernández pide que desde hoy haya un diálogo con el liderazgo nacional y Luis pide consecuencias e investigación. Sí. Entonces, ¿por dónde agarrar el mango? Porque Amado lo está preguntando, ¿qué hacer? Bueno, es de todo un poco, de hacer una investigación, porque realmente esto tiene consecuencias. Y las consecuencias todavía no las estamos viendo. No. O sea, ya nosotros estamos en la historia. Sí. Porque nunca había pasado esto en la República Dominicana. Ustedes que tienen mucho más tiempo en política, podrán decir, no, eso pasó, hablé en tal año, en tal año. No, 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 no se registra. Pero tengo entendido que nunca había pasado. Es inédito, es inédito la contabilidad. Bueno, las elecciones de ayer, en 52 años, en el 68 fueron las últimas, separadas. Era lo novedoso. Y ayer, precisamente, que queríamos estrenar sistema ya oficialmente para elegir las autoridades, colapsa. Mira, aquí lo que hay que lamentar es que las autoridades del partido en el gobierno se quieren limpiar la mano como pilato. Emitiendo juicios que nosotros. Pero sí, señor. Siempre hemos denunciado que la Junta Central Electoral es una junta que es del PLD. ¿Qué tú asumes? ¿Qué tú...? ¿Qué acceso tenemos nosotros a esos aparatos que no se atrae a través de nuestro delegado de mirar? Nada más. Donde los delegados técnicos solamente tienen voz, ni siquiera tienen voto. Franklin, ese discurso del PLD de la mano de Temístocles Monta, y no debo de olvidar cuál es la figura de Temístocles, un acusado, aunque estábamos a decir absuelto por el momento, pero fue una persona de las acusadas y estuvo suspendida la investigación. Archivada. Bien. ¿Cómo es? Archivada la investigación. Él declaraba que el presidente del PLD decía y acusa a Luis Abinader de que tuvo acción en esta situación que pasó. ¿Qué tú entiendes que hay detrás, desde el ámbito político en esto? Vamos a aclarar eso. Él acusó a Luis Abinader de presionar a la Junta para suspender las elecciones en la totalidad. No vinculó al PRM con la acción, con lo que sucedió. No, el sabotaje. Él sí quiso decir, pero nosotros, nosotros habíamos dado declaraciones. Presionó la Junta para que suspendiera las elecciones, lo calificó de sabotaje. Exacto. Eso fue lo que dijo la... Bueno, en la posición de Luis fue que cuando se propuso la suspensión solamente en la parte de los votos automatizados, Luis dijo que no, que tenía que ser en general. Pero desde el punto de vista político, ¿cómo tú puedes percibir esto? ¿Qué tú entiendes de esta posición asumida por el PLD? Eso es una desesperación principalmente de ese señor que no creo que el PLD metió los dos pies en un saco cuando lo eligió como presidente, porque no creo que era la persona más idónea. Y esa declaración que leyó, aunque todos estaban de acuerdo con lo que estaban ahí, no fue la más correcta. Primero, acusar a la oposición de sabotear el... El certamen. El proceso. El proceso. Pero ¿qué acceso puede tener la oposición? Ahora, esas declaraciones que él dijo, las dimos nosotros anterior a las doce y media de la mañana. Y también lo dijo Luis Abinader. ¿Y qué fue lo que hizo él? Decir lo que dijo Luis Abinader... Un contrario. Un contrario. Mira, a mí me preocupa... Como los muchachitos de antes, que le ponían la cosita en la cabeza. Esa es tu mamá y esta es la tuya. Tú, para el favor. A mí me preocupa que a la altura en que estamos, en términos de tiempo, de lo que ha ocurrido, el presidente de la república no haya dado una declaración oficial. Porque independientemente de lo que sea, es el presidente de la república. Y en un país presidencialista como el nuestro, el presidente de la república es la principal figura de la nación. De todos los dominicanos. Exactamente. O sea, yo pienso que ya a esta altura del juego, el presidente de la república debiera estar convocando una cumbre del liderazgo político acompañado por personas, digamos, de prestancia. Obispo, el obispo de aquí, el padre de allí, el pastor evangélico fulano, el empresario sultano. Porque el liderazgo... Ahí está, dice que Daniel lo va a hablar esta noche. Sí. Ah, excelente. Porque... A las 8 de la noche. Buena noticia. Porque el Estado, el Estado no solamente... Muy bien, excelente producción. No solamente se compone del presidente, somos todos, pero él es el líder. Esta información que acabamos de ver ahí es halagüeña porque en definitiva nuestra queja, nuestra preocupación pudiera verse salvada con lo que diga el presidente en el día de hoy. Franklin Romero, ¿qué propone? Espérate un momentito. Pienso, pienso que lo que hay que tratar es de buscar una solución con todo el liderazgo nacional. No sé lo que ustedes opinan. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta y entiendo que va a ser la propuesta de Luis Aminader y de las autoridades del partido. Entendamos nosotros que estamos contra el tiempo. Nosotros tenemos otras elecciones que vienen en mayo. Y la constitución dice que en lo que tiene que concierne a lo municipal, en abril, salen las autoridades y entran las electas. Claro. O sea... Tiene que haber una elección antes de esa elección. Aquí debe haber un consenso ya en lo que se investiga, debe haber un consenso primero para poner un día de las nuevas elecciones. Eso es definitivo. Eso hay que hacerlo definitivamente. Y un consenso entre todos los partidos, entre la iglesia, que es la parte más influyente realmente, y de la parte más sana que existe, pues un consenso con la Junta, con... Bueno, yo no sé de la Junta, como salió ahí, que la Junta se cayó. No sé qué va a pasar. Bueno. Pero lo que yo sí llamo es, primero, a que de una forma civilizada, todos los estamentos del Estado y la sociedad, hagamos un consenso para buscar una salida. Me preocupa el tiempo. Sí, me preocupa. Si hay que preparar boletas y qué tipo de boletas, o si es los equipos y de qué manera... Ya no pueden ser los equipos. A mí me preocupan los candidatos. Bueno, lo que se han ido adelante, haciendo un gasto excesivo... Es el cuarto que se prendieron ayer. Solamente basta con usted calcular qué gana un regidor en cuatro años. ¿Cuándo gastó y cuándo va a gastar? Y para ver por qué gastar tanto dinero si usted es lo que va a servir. Muy altruista algunos. Franklin, resumiendo, vamos a ver... Yo ya tenía una pregunta. Ah, sí. No, no, él la contestó con relación a lo tuyo, que era la posición ya de él, la propuesta para... Muy bien, entonces, no, escuchar de tu parte como diputado, como legislador, como alto funcionario del principal partido de oposición, un mensaje a toda la gente que nos está viendo en ese sentido. Elecciones suspendidas en la República Dominicana, la primera vez que acontece, estamos en un proceso electoral, ahí venían las elecciones para mayo, o sea, realmente hay una crisis en el ámbito electoral en nuestro país en estos momentos, porque no sabemos qué va a acontecer y el tiempo, pues, apremia. ¿Qué decirle a la gente? Mira, lo más importante es que seamos un pueblo civilizado, eso es lo más importante, que esperemos ya el palo está dado, como se dice, ahora tenemos que ponernos el mentor y recuperarnos. Y lo más importante es que el pueblo quiere cambio, lo demostró ayer a los militantes simpatizantes del PRM, que lo único que ha pasado en lo que concierne a nosotros es que vamos a ir un poquito más forzados, pero lo malo a veces trae cosas buenas, y esto va a servir para que en mayo sepamos qué va a pasar, y en 30 días, cuando la Junta... O antes de los 30. O antes de los 30 días, cuando convoque de nuevo, ya nosotros podamos alivianar ciertas cosas que pasaron ahora. Nosotros pudimos ver mucho ahora, de que el cambio va, va, y ahora va con más fuerza. Creo que sí. Y eso debe ser la actitud de motivar a la gente a que cuando vaya que vuelva a votar, volvamos a votar todos. Yo entiendo. Y que la gente empiece a coger conciencia también, porque mira, da pena, nosotros recorrimos la mayoría de los centros de votación, y todavía podemos ver la multitud de gente afuera, esperando. Que le lleven cuatro. Esperando los cuartos. Señores, vamos a coger conciencia, no es el día de, es el resto. Correcto. Cuatro años, es el futuro. No es contigo. Es el futuro. De acuerdo. Porque si es por comprar votos, aquí hay muchísima gente que puede comprar votos. Sí, y lograr lo que quiera. Pero porque usted va a vender, cuando usted vende su voto, cuando usted es parte de eso, usted tiene gente detrás que está sacrificando. No, y que ese candidato, Franklin, a propósito de que tú dices, si te compró el voto no tiene ningún compromiso contigo. No, porque no es ese candidato. No es ese candidato, porque la ley también prevé sanciones para quien compra votos. Pero también hay sanciones para quien vende su voto. Claro. Entonces, yo creo mucho en las sanciones. Bueno, gracias a Franklin Romero, diputado al Congreso Nacional y candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo fue? Se ha vuelto un gallo. Ah, sí, un gallo. La experiencia, eso se va acumulando con el tiempo. No, pero compartiendo con personas como ustedes, tanta experiencia, cualquiera aprende. Tú ves, aprendido, hombre. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Gracias, Franklin Romero, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuando regresemos, vamos a conversar con el Padre Moncho. El Padre Ramón Alejo, el Padre Moncho, que está con nosotros. El primero Franklin, ahora el Padre. Por suerte que yo entré antes que el Padre Moncho. No, no, porque el Padre Moncho es que venga. Yo me voy de aquí. No tiene nada que buscar. Yo no aguanto eso. No, no.